Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte de la información, les cuento que el obispo prelado de Moyobamba en la selva del país señaló que ningún católico debe apoyar con su voto a candidatos o partidos políticos que promuevan el comunismo. A pocos días de la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente del país, en un comunicado publicado en el sitio web de la prelatura de Moyobamba, Monseñor Rafael Escudero invitó a los fieles a ejercer su derecho al voto con libertad y responsabilidad moral, recordando siempre que la ley de Dios está por encima de cualquier ley humana. No obstante, advirtió que uno de los candidatos a la presidencia de la República forma parte de un partido que en su ideario propone el sistema comunista marxista-leninista como gobierno para el Estado peruano y que además está conformado por varios miembros que han sido acusados de tener vínculos con Sendero Luminoso, uno de los más sanguinarios grupos terroristas del siglo XX. Aunque el prelado no lo mencionó, en su texto hizo referencia a Pedro Castillo, candidato del Partido Perú Libre, que según medios locales, tiene varios virtuales congresistas que tienen algún tipo de nexo con el terrorismo. Ante esto, el prelado señaló que ningún católico puede dudar de que la Iglesia ha condenado desde el origen del comunismo hasta el presente los principios de este sistema político y recalcó que éste despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral y suprime en la persona humana toda dignidad y todo sentido moral. Finalmente, Monseñor Escudero elevó sus oraciones al Señor de los Milagros, a Santa María, Madre de la Iglesia, a San José, Protector de la Iglesia y Patrón del Perú, y a la próxima Beata Peruana, María Agustina Robles, a Guchita, para que las próximas elecciones contribuyan a la promoción de la vida humana, la verdad, la justicia, la paz, el progreso de los más pobres y el bien común. Ahora les cuento que el padre Omar Sánchez, secretario general de Caritas Lurín, fue amenazado de muerte tras criticar al comunismo en una homilía. Y es que hace unos días, durante una celebración eucarística, el sacerdote señaló que el comunismo es enemigo de la Iglesia y recordó que varios beatos peruanos fueron asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso, que se declara marxista, leninista y maoísta, entre ellos la religiosa María Agustina Rivas López, a Guchita. Además, en su homilía el padre Omar recordó que la Iglesia Católica ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas, asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. En esa línea, en declaraciones recogidas por Asiprensa, el presbítero señaló que tres personas diferentes llamaron para amenazarlo y le dijeron que lo iban a perseguir y matar por apoyar a la candidata Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. Ante esto, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, el sacerdote precisó que ha hablado con la verdad y solo ha enseñado con claridad lo que enseña la Santa Madre Iglesia, salvo que alguien demuestre lo contrario, y destacó que a las personas que lo han amenazado de muerte, insultado, ofendido o difamado, los ama en Cristo Jesús, los perdona y reza por ellos. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informo para EWTN Noticias, Alessandra Rojas.